Bueno, el primero de cuatro días de oscuridad. Esto es un evento que ya habían hecho el año pasado en el Long Dark, en el cual durante los días de Halloween, y previos a Halloween, no salía el sol. Entonces vamos a ver cómo se viene la implementación de Shadow Stand, ya que hay logos para sacar y cada día tiene un desafío ligeramente distinto. Para los logros, es básicamente un modo de supervivencia, no un modo de historia, y para los logros necesarios es sobrevivir al menos dos horas de juego durante cada uno de los cuatro días que dura el evento. Cuatro días de oscuridad, bueno, de noche en realidad, War Days of Night ha regresado. Durante Halloween vive una noche sin fin en las tierras salvajes de Canadá con The Long Dark. Este año hemos creado un modo de juego único que gira en torno al evento, con desafíos diarios dinámicos y recompensos para quienes sobrevivían varios días. Duración del 27 de octubre a las 11, hora del Pacífico. Esto más o menos en España era la madrugada o mañana temprana del 28. Al 31 de octubre, misma hora del Pacífico. Es decir, hasta primera hora de la mañana, o sea, del 1 de noviembre. Aquí. ¿Cómo jugar? Durante el evento encontrarás el modo cordón en el menú principal, junto con los modos Wintermood, Supervivencia y Desafío. Los modos de juego estándar no han cambiado. Recompensas. Domino en la oscuridad. Sobrevive las horas suficientes a lo largo de varios días del evento y ganas insignias especiales del juego. Desafío diario. No verás la salida del sol, pero cada día del evento trae nuevos desafíos a los supervivencias desde The Long Dark. Partiendo de la autovía litoral, explorar una ciudad... ¿Ciudada? Ah, no. Una cuidada selección de regiones de la isla de Gran Oso, en busca de objetos únicos para intentar mantener la noche a raíz. Siguiente. Día 1. La oscuridad muda. Toda la fauna ha desaparecido, pero ¿se habrá ido de verdad? Busca chocolatinas para subsistir y otros recursos que puedan mantenerte con vida en los próximos días. Busca reservas de suministros en cada región para obtener más ayuda contra el frío y oscuridad. Vale, o sea que el primer día es... Amasa reservas que te van a hacer falta. Bien. Pues... Vamos allá. Nuevo. Pues... Como suelo jugar con hombre, esta vez vamos a variar y vamos a pillar mujer. Nombre partida... Cordón 2018. A ver si recuerdo como iba porque llevo una buena temporada sin jugar. Entonces, ya nos voy a ir. Como los lleva siempre. Te quedo. Bueno, por otro lado. Un corte de rojo. Un corte de rojo de rojas. Lo voy a llevar a ver si, pero... Oye, si... ¿Puedo verlo cuando se apa? Tierra hacia el metro, es ver, que perdia ese rayo en Max, pero puedo agarrar el patrons, Pero... esto que es agua... ¡Hostia! Era agua. Era agua. Sí, señor. Y pegué un resbalón, bastante igual. Dios, no recuerdo ni como sabría. A ver aquí. Pues... empezamos, vea. Vale, como fue una novedad muy estúpida. Vamos a empezar otra vez. Por Dysignite. Nuevo. Bueno, la he hecho en cargar. Vamos a borrar esto. Voy a firmar. Nuevo. Mojar. ¿Hola? Ahí. Bordón. 2018. Que manqueada. Vale, la caballa estaba ahí. A nivel de crítica, como puedes colocar agua, que prácticamente no se distingue del hielo, por supuesto hasta la misma altura, de noche, en esta zona, así a lo cabrón, y colocas una cabaña encima del hielo. ¿Qué pasa? Que el hielo no se hunde, la gente pierde el tiempo haciendo cabañas para los que van a ir a la mierda. No tiene sentido. Vale, estufa. Vamos a verlo de pesca. Ya estamos con... Ostia, sí, estamos con... Ah, tengo... ¿Qué tengo? No tengo hielo. No tengo hielo. O sea, agua, quiero decir. Mmm, vale. Vamos a meter... No tengo... ¿Por qué me falta en there? ¿Por qué me tengo jask? Pues nada. No. 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 vale no me tengo que darse un rato con el caballo a su persona vamos a crear por ahí Y bueno, al final no me cambio mucho en lo que es maquillado. La única diferencia es que no tengo la ropa moja. Es muy importante. Los pilares, ¿eh? Ahora en cómo va. Estos son más cabañas sobre el cielo. Estos son más caballos. Vale. Hemos la ropita, nos ponemos... Vale, ya está. Pensé que podría hacer algo más como esto, pero no. Está en mal estado, ¿no? Vale. 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 Es como... Nuevamente digo que no tiene sufrido tener cabañas sobre el hielo. Las piedras para cuando haya animales, aunque me sospecho que siendo Halloween no nos van a poner con la cita precisamente. ¡Hombre! No puedo manipularse sin herramientas. Una pena, porque es una planta que viene atrás. Vale, un poco más de calificación por aquí. Y esperamos que un lugar un poco más cálido. Correcto. Vale, estado. Riesgo de hipotermia. 18. Lo estoy entumeciendo, pero me está subiendo la temperatura. Me bajo bastante la salud por el frío. Bueno, bien. No tengo... No tengo nada de comer. Oye, para abajo. Ah, pero tenemos aantas, y escaramos. Ahí teníamos para pascar. Vale. Wow, claro, esto está oscuro, no lo sé bien. Una cama para dormir, pero no quiero tirar de cama aún. Pues voy a tener que hacerme algo de luz, hostia, vamos a ver rápido, rápido, rápido. Vale, no hay absolutamente nada de interés, no me lo puedo creer. Vale, pues... No, como se hacía esto. No recuerdo como se quitaba. Vamos a ver, opciones, controles... Aquí no es... Guardar es h. Vale. Vale, total, que h. Ahí estamos. Vale. Y estaba pensando en intentar romper esto... 15 minutos... Me da madera. Aquí. Curado riesgo de hipotermia. Lo seguimos con... Hay bastante frío. Entonces, antes de salir, igual no dormir mucho. Pero sí a una horita para recuperar temperatura. Túsica. Ok... Mmm... Me harían falta como 2 más aún. Venga. Ah, no me deja. Bueno, venga, salimos así Que más Hay que buscar comida Vale, hay otra cabaña 10 minutos No que me he ferido, gracias Vale Dime que te puedo No, estás chapada Vale Pues, ok Esta casa Bueno, aquí se ve un poco más Romete bastante también Está decorada y todo Como más de noche no se va a hacer Vamos pillando cosas Tener todo un poco No mucho de nada Bastante listos para romperla, ¿no? El problema es que también Consumo demasiadas energías, ¿eh? ¿Cómo vamos de...? ¿Muchas? ¿A quién está aquí? ¿Cuatro ya estáis? Vamos a tirar un poco más ¿Vamos? Ok, aquí está割s ¿Dónde se está arriba? Si se está arriba más por路, ¿no? ¿Vien? 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 ¿Vale? No, no, pues apu Vale Nada 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 también Muy bien Eso de que hay calabazas y mierdas para comer No lo veo Si la idea es que después de estas dos horas de partida Tenga materiales para sobrevivir los otros tres días Empieza a parecerme complicado Pesa mucho Se lo cual, como vamos de peso Ah, tenemos un cuerpo todavía Vale, esto promete Agua potable Nice A ver hoy Y el baño En el cual puedo coger agua potable No hagáis esto en vuestras casas Vale, la cojo siempre llanamente porque no sé de qué tiempo dispondrá después Para descongelar y potabilizar agua Y a nivel de calorías, tiempo, combustible Me rinde mucho Aunque bastante peso ya Pero bueno Bien, esto nos sirve de yesca Esto nos puede servir si nos cascamos Unos ratales Ya sería tremendo si me encontré en esta casa Un set de costura para mejorar la ropa que llevo encima Pero bueno Estoy perdiendo un poco de tiempo Pero como a cambio voy recuperando temperatura Que a la falta después fuera Pues secunde Vale, piso de abajo limpio Vamos a ver el de arriba Ole, antes lo digo Antes me lo encuentro Parque despasado Bueno, despasado pero abrir Una cama guana Y muchos cajones Bueno, bueno, esta casa Joyita Escogí bien la dirección inicial Vale, por la esperanza tampoco hay nada Rompo las cajas Y vamos a ver la ropa Ah, me puedo poner los dos Vale Tenía que haberme Fijado Protección del viento Porque esto es el interior Ah no, esto es el exterior Vale, entonces quitamos esto Quitamos esto Ponemos esto Ponemos esto Y ponemos esto Que protege del viento En el exterior Ahí estamos Vale Vale Me mienten Ah no Vale, o sea Aunque haya dos slots Puedes poner En cualquier orden Las prendas Me parece que cada prenda Tiene un hueco Todo cabe parar Bueno Vale Estos dos son interiores Estos dos son exteriores Estos dos cuentan como interior igual Aquí los no tengo Aquí sigo pudiendo Llevar dos capas De eso Aquí también puedo Llevar dos capas De esto Vale Y ahora tengo Un buen bono De calor Más que antes al menos Vale La cama Y tal Entonces Vamos a nadar Y Buah La temperatura Estamos a to Así que Vamos a ir Ya parado Ok Pues un palo Ok Tenemos carretera Izquierda O derecha Pues Sé que a la derecha Había visto Unas montañas No sé Si parece que hay montaña Voy a tirar Para la izquierda Tenemos algo de ámbar Ya Y no hemos encontrado Nada de comida Bueno Un ciervo congelado Que no hemos podido Sacar Porque estaba congelado Si Es un primer día Bastante apacible Pero si El resto de días Van a tener que Depender de este Mal asunto Y me parece haber visto En la web Que El próximo día O de la mañana Es día de lobos Y con piedritas No me los voy a quitar De encima Y con cerillas Tampoco Así que A ver Vale Aquí estamos Ese coche Vale Esta nueva La de yesca Nada por ahí Nada por aquí Vale Tendos atrás Hombre Oh Lucky day Ah Intentaré volver Vale Intentaré volver A por El cielo Igual puedo atajar Por aquí Esa zona roja Para quien no haya jugado Este juego Es la parte de resistencia Que no tengo Por culpa de ir sobrecargado Por las capas extras De De roja No te esguinzas Te esguinzas Te esguinzas Te esguinzas Te esguinzas Bien Llevamos poco peso Muy bien Esto lo hago porque sé que no hay animal Si trabajas Porque si tuviese riesgo De encontrarme con un lobo O un oso Aparte de poderme esguinzar Es necesario tener Resistencia Para poder huir De lo que surge Aunque bueno Los lobos corren bastante También es tierce Era por si caminó de ahí Pero vamos a ir desde aquí Ya está Ya está Bueno Sobran mis tripas Me parece Resido de poterme otra vez Así que es lo que voy a pararme A dar un poco Vamos que hay prisa Vale hay prisa Resido de poterme Y me voy a parar Conjala del cien por cien Ya no vale para nada Bueno para algo si que vale Una horita A ver Vamos a centrar Estos son Diez minutos Estos son Treinta minutos Estos son Diez minutos Vale No estoy seguro De que las tripas Vaya a poder Aprovecharlas Así que a ver Una hora La virgen Vejos que me cundía Para hacer Ah Vamos Abajo Pues venga Nos saquemos todo Esa salud Como baja Vale Entonces Ahora vamos a ¿Qué son esas Barquitas de arriba? Bueno Vamos a ir A la casa Medio de frente Vamos a ir Si podemos Por un lado En arálogo Y por otro Entrar en calor Dormir Vale La cosa Pinta bien Pinta bien Pinta bien Voy a cocinar por aquí Ah Pero este No me vale Para cocinar Bueno Eh Por pasos Primero 48% Pero va subiendo Estábamos bastante vacía Ok Eh Como iba diciendo Primero Tenemos que curar las tripas Esto lleva su tiempo Bueno Espera Su tiempo ¿Cuánto lo ponía ahí? Ah Que son 5 días Para curar Chaval Y no estoy muy seguro Que vaya a seguir Por aquí Zark Por eso 5 días A ver ¿Cómo hacemos esto? Ah 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 Ok colócarlo Ahí Ahí Dejalo 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 dei Las Dejamos Ahí Se ven bastante bien Vale Siguiente De sueño vamos, mitad, daremos hambre y aquí no podemos ir a las fuerzas de viento. Y claro, aquí dentro no puede imponerse hambre. Aquí no me van a dejar al juego. Pues vamos a intentar, no se muy bien como, afuera. Vamos a hacer una hogara y no morir de frío. Digo que odio ser frío, es que no lo hacemos. ¡Vamos! 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 Pues se enciende. ¡No! La simulación de cómo falla esto está muy mala. Bueno, al menos no perdí. Solo perdí el acerí. Bueno, y creo que el periódico enrollado todavía. Más vale que esta vez se volviendo. Más vale que esta vez se volviendo. y aquí no me la tengo. Muy bien. Me he jodido. Me he jodido. No tengo jesca. Muy bien. ¿Con qué se puede hacer la jesca? Con los palitos. ¿Y dónde lo hago? En el exterior, para que me coja más un frío. Pero bueno, hay prisa, vamos a caer. No, no. ¿Qué es lo que hay? No soy global. ¿Quién es el colorido? ¿Por qué no funcionaba? ¿Eso lo digo yo? Probablemente por ciento Vale, pues voy a tener que matar a cost A ver si hay así Vamos a ver No hombre Venga ya. Deja, lo tenemos preparado. Porque lo hago con Gai. No me sale. Tengo esto sin preparar. Pero eso lleva tiempo. Bueno, sigamos. Demasiado bien. Pues estoy protegido del viento aquí. Ahí está. ¡Hombre! ¿Qué tenía esto? Vale, no pasa nada. Comida. ¡No! Quiero cocinar, ¿no? ¿Qué pasa? Hay que colocar... Ah, ahí está. Mira cómo es. No, porque esto es para... Mira... Este... no. Ahí está. A ver, cómo era este. Coloca. Ahí está. Este... No. ¡Dios! Ahí está. 55 minutos y 8 minutos. Vale. Y... Sigo cumpliendo. Vale. Vamos dentro. Vamos a esperar 8 minutos dentro. Vamos a esperar 8 minutos dentro. Vale. Ah, mira que bien. Portela de Overs. Vale posible. Río Sinuostro. Ciénaga desolada. Vía del tren. Del lago misterioso. Lago misterioso. Lago misterioso. Entiendo que empecé aquí. Espero que sea eso. Hablando de nuevo. Estad. Los derechos. Tendremos un entrante. Calmen. Supongamos una consciencia. Sul reíble. Quiero worry. Quiero capir... Cub 낮or. Vamos a ver si tenemos el filetillo hecho Vale, vamos a ver Esto le queda 30 minutos Vale Ahora que le quedan 30 minutos Vamos aquí a la ropa 24 24 35 los pies Vale, vamos a ver si puedo reparar Esto Duración una hora, no me vale Y este otro 30 minutos Vale No he conseguido Al caralla Y no se cuando te pasó Vale, pues esperamos ya Y comemos eso Vale, pues esperamos ya Y comemos eso Vale Vale, voy a dormir en esta casa Vale, me lo acomodo dentro El ahogar hasta Vale Va a quedar ahí desperdiciada por deserto Vamos a ver, decíamos que queríamos comer Eso es Eso es En inventario Comida Esto Vale No me resolvió mucho Vamos al piso de arriba Intentamos otra vez Preparar esto ¡Hombre! Pues que suerte que volvimos Porque si no yo voy a tener la antorcha esta No me entero de que estaba eso, eh Vamos a dar una revisión mejor a toda la casa Antes de hacer nada A ver si me deje alguna otra cosa más antes Vale, después de ver Que solo hay dos slots Para colocar cosas en las En las oberas Vamos a dejar una de las artes Que no creo que necesitamos Bueno, pues ya está esto, ¿no? Claro Vale Ah, vale, faltaría el baño Pero vamos Por aquí sí Vale, pues vamos a dormir arriba Pero antes de dormir Vamos a intentar reparar un poco la rama Roca, abrigo, mucho tiempo Reparando ¿Lo conseguí? Sí Voy a reparar otra vez Y... Lo conseguí también 84 Bien El otro era este Reparar No sale Reparar Y... Función Vale Alguna otra cosa que esté en muy mal estado Vale Alguna otra cosa que esté en muy mal estado Aparte de... Las tenis Que no voy a poder Para que me falta Cuero Vale, nada más Hora de dormir Y... Por como estoy Yo diría que... Seis horas Más... Más... Muy bien... Ah... Desgratado ya... Vale... Vale... Estado... No me recuperé del todo Hambriento perdido... Muy bien... Pues... Repetimos... O sea... Al final... Porque saqué el hacha y tal... Pero realmente... Realmente no... Fue muy buena idea ¿Dónde están esas chuches prometidas? Vale... Al menos no hay viento Ostras... Pero... Parece que está como más oscuro, ¿no? Vale... Sí... Porque está cubierto y no hay luz Eh... La casa... La casa... La casa... Era esta... No sé... Claro... Empieza la por aquí... Esta es la carretera... No, es casi no se distinta... Está yendo bien, ¿verdad? Vale... Si encuentro los palones... Estos... Que había a la derecha... O el coche... Nada... Tiene que ser... A ver si no se distingue por la nieve acumulada... Pero... Nada sé... De hecho... Ahí está... La zona con los palones... Bueno... Y aparte suerte... Dale... También... Es una buena pista... Eh, este guía... Bueno... Tanda contablar... Es... Es... Tienes que se... Tienes que se... Tienes que se... Tienes que se... Ahí está el coche que registré antes. Es increíble lo que molesta la niña de parada y eso que no hay temporada, no hay viento casi. Sí, hay mucho andar en este juego. 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 Y no creo que fue un error para el cierro, porque se acabó ahí en este juego. Eso se vio un error. No sé si lo hicieron pensando que la gente otra vez explorar y improvisar lo rep believerse hasta conseguirlo. En plan, para que alguien que supiese exactamente dónde está el cuchillo fuese corriendo nada más, empiezas a .. por él se vuelva corriendo por el cierre y tal. Pero entre las bancadas de no encontrar a alguien incapaz y no saber qué cosas están en cada sitio, además que realmente en los survival normalmente ponen objetos repartidos al azar en cada ejecución, y sería extraño que esta vez pues distinto. Oh dios, tengo hipo, y hambre, y la salud yéndose a la mierda, todo es maravilloso. También perdí tiempo intentando hacer juego, banqueando, por no haberme dado cuenta de que tenía el acelerador. Vale, no queda nada. Para empezar, ¿verdad? Y... No sé para qué abro esto si realmente nunca hay nada. Ahí no ya. No voy a volver al coche de atrás. Venga, ¿veis? Y nada por el fuego, ¿no? Bien. Un momento. Dejadme ver el mapa. Vía del tren del lago misterioso. Decían algo de Mystery Lake. Será por aquí. Pero eso os está a tomar por culo. Ah, no. Luego misterioso os está joder. Yo debo estar por aquí. No lloré todavía la vía del tren. A no ser que esto, en vez de una vía del tren, sea... Me lo... Pues se lo podía, pero no creo. Eh... Vale. Vamos a ver si hay caramelos en el vehículo. ¿Entre delante? Sí, que no se ve nada. Correcto. Correcto. Vamos, palanquita. Dame una sorpresa. Ah, mierda. Hay que ir a funcionar. No hay nada. Venga. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Que desperdicio. No sé. Una roca. Me estoy perdiendo, seguro. Pero no veo nada de desprendimiento, o sea que la carretera esta está cortada por un punto. Vale, guay. Perfecto. Perfecto del todo. ¿Por dónde nos vemos ahora? Por el lago. Acordadme es que tengo tanta hambre que no tengo nada de desprendimiento. Dime que eso es que no... No me fíjate. No me fíjate, no me fíjate, no me fíjate. Qué suerte que no hay locos. Tengo una cierta tranquilidad. Aunque me gustaría mucho ver por dónde demonios voy. Fantasia, campo de división noventa, aquí no hay. Realidad no va a ser. Es que no veo nada. No veo nada y me estoy perdiendo duramente. Genial, otro ciervo. Un jalado pero tiene carne y esas cosas. Vale. Vale. Voy a sacar primero un trozo. No, pero es que luego se me estorpea todo. Nada. A ver. Primero un trozo. Y lo voy a pillar pequeñito. 7 minutos, calorías, pocas. La salud bajada. Bien. Y ahora tengo que intentar hacer fuego para poner eso a cocinar mientras saco el rost. No tengo acelerante. Hemos venido a jugar. Venga, por una vez. Señor Murphy. Conzádenos con la gloria del fuego. O sea, conzádenos con la gloria del fuego. Venga, venga. No te apagues. 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 ¡Olé! Muy bien, chavales. Hostia, ¿y esto? Húmedo. Por la nieve. Vale. Nice. Se hace en 21 minutos. Muy bien. 21 minutos. Recogemos más carne. Esto pinta muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Eh... Comida. No. 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 Comida. Carne. Vale. Comiendo. Un motivo menos para morirse de hambre. Vale. El problema es que. No me lo hace agua ahí. Y el patrón mío es real. Vale, 28 y 42 Estas me las voy a llevar encima Vale, te menos tardas dos No se acaba la carne, por Dios Ah, vale, vale Y esto es 30 minutos, es demasiado Ah, se me está sacando esto Dejo de llamarlo, ¿no? Sí Vale Pero la hoguera Porque está más fuerte Ahora te va subiendo Pero Y si se saca el térmico sigue Puedo coger un parche Muy bien Muy bien Eh, 11 minutos Y esto decíamos que era 30 minutos Y luego era dura 53 todavía Vale Esperemos a que esté listo esto Mientras podemos... E incluso... Faltan palos y retales Palos Palos Tenemos palos No Palos sueltos a poder ser Ahí hay palos No, es una rama No me vale Joder Pues venga ¿Cuántos palos tengo ahora? Tres Se me hacían falta Quintos Esos es un palo Cuatro palos Ese filetazo Vale Pues... Comida ya no tengo Intentaré fijarme más por el camino A ver si consigo llegar a 30 paro Para Hombre, ya resuelve un poco más Vale Dejemos eso ahí Y seguimos tirando Al menos ahora lo hemos pondrado Ah, pero tengo frío Nada, tengo que parar Tengo que parar Tengo que parar Es que no tengo dentro de mí A ver si monto aquí Esto Y me meto dentro Sabe de un térmica terrible Nada Nos estamos muriendo de frío Nada grave Nada, me lo improviso Ya sé lo que Dios quiere Correcto Primer try A la basura Está jodido ¿Qué es lo que Dios quiere ¿Qué es lo que Dios quiere Es que no hay ¿Qué es lo que Dios quiere Que Dios quiere